Tipo duro, seré cursi como cardelino Vas de listo, pero sé que tus padres son primos Y mala onda, independiente como San Marino Soy sencillo, pero quiero mi chain de platino No soy común, valioso como una geoda Visionario, en diez años estaré de moda Brilla más que las estrellas, una supernova Soy hermético, así nadie me da cova Yey hermano, este ritmo huele a verano A beber hasta el encefalograma plano Ya que hemos llegado aquí, mejor nos quedamos Nuestra movida intergaláctica viene de Urano Salte a la calle conmigo, sientes el fresco Como mucho conocido, ese es tu parentesco A veces me siento solo, sé que no conecto Otra siento que lo tengo todo con tu afecto Desde que te fuiste ya no tengo na' Una foto polar hoy de mi sofá Una mala racha que no termina Perdóname, si te trate tan mal El verano me recuerda lo que pierdo Echar de menos, nunca seré un verbo Le dije que mi apellido es Saturno ¿Cómo vas a entenderlo si te quedas en este mundo? Una brújula heredad que solo marca un rumbo Con la ventanilla baja de mi foro antiguo Tu pelo al viento, el groove de fondo Me siento Musashi, sin templo, vagabundo Abandonados en una isla sin escape Escribir en la arena que nadie nos rescate Tu nombre rima aquí, créetelo Una reina en el tablero y un rey en jaque mate Desde que te fuiste ya no tengo na' Ya no tengo miel, ya no creo en na' Veo amanecer solo en un sofá Corren por mi piel, gotas de sudor Tengo que dormir y vuelvo a beber Vuelvo al trabajo como garetengales Me llaman de gente porque no fallan mis radares Toda la semana abriendo portales Olvido mis males y olvido mi nombre Que coña aquí todo vale La veo enfrente y no le digo nada Ir al oeste sin balas o con escudo y espada A la batalla siempre, en busca del tesoro El arqueólogo en busca del baúl de oro Buscado por la calle como Ivonne en Baltimore Sonando en el silencio, sonando en tu ático La nueva cepa te contagia, es Murcia Fine Vente a pegarte a mi, te invito al baile Desde que te fuiste ya no tengo na' No me cuentes chistes si llegó el final Jugar al despiste se nos da genial Siempre nos encuentra en el mismo lugar Desde que te fuiste ya no tengo na' No me cuentes chistes si llegó el final Jugar al despiste se nos da genial Siempre nos encuentra en el mismo lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video